Echando a perder, se aprende Cayendo a volar, se empieza Yendo lejos, se... Nunca la tiene fácil el pionero. Tiene que fertilizar la tierra. Tiene que aprender a vivir de una manera completamente nueva. Nuestro invitado de hoy es un precursor en el buen sentido de la palabra. Fue uno de los primeros en tocar rock en plenos años de la dictadura. De finales de los años 70, principios de los 80, se convierte en solista, se convierte en productor. E incluso intenta dignificar el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en un momento en que nadie pensaba que ser artista era un trabajo. Esta es una noche especial. Es una noche con lecciones de día y con música. Esta es la noche de Andrés Godoy en Estado Musical. Andrés Godoy en Estado Musical. Estamos súper emocionados, estamos súper contentos, estamos súper interesados de esta noche. No solamente porque vamos a hablar de la guitarra como una proyección de tu ser, Andrés, sino que también en ti queremos encontrar una semblanza de... ¿Cuántos años de rock, Andrés? Treinta y tantos. Yo creo que ya tengo 68, así que es un largo recorrido y te diría que rock and rollar partió para mí el 62, o sea, cuando yo tenía 9 años. ¿Por qué te digo esto? Porque escuché a los Beatles y fue con mi cabeza, no solo a mí, yo creo que todo el mundo que escuchó a los Beatles por primera vez, los jóvenes o los niños que éramos en eso, cuando teníamos esa edad, nos sentimos influenciados inmediatamente, no solo por la música que era especial, sino por la estética, por los conceptos. Y aunque era inglés, lo que yo leía detrás de ese fenómeno que eran los Beatles, era que se vería un nuevo mundo, que era el mundo de transformación social, era lo que yo leía del rock, como niño que en ese minuto tenía 9 años, así que a mí el rock and roll, yo llegué a la música, porque siempre amé la música, pero llegué a la escena porque el rock and roll, los Beatles me impulsaron y después he conocido muchas cosas, por supuesto. Andrés, tú tuviste un periodo muy grande para desarrollar tu propia técnica, sin embargo, hay algo que a nosotros nos parece sumamente importante esta noche que tenemos a un testigo presencial de años que no están tan bien documentados, no sé si estás de acuerdo conmigo, de la música. Vamos a escuchar algo, que yo sé que Andrés le da un poquito como de cringe, porque la copia no es muy buena, pero esto tiene un valor histórico increíble. Andrés, Ernesto y Alejaica. Efe. Esto es año más o menos 80. Esto es 80, la grabación es del 80. Ahora, esta no es una grabación original, es una copia de un cassette, y este cassette que estamos escuchando está en una revolución un poquito más rápida, porque los cassettes... Claro, sí, ¿verdad? Tratamos aquí de encontrarla, el punto, pero no lo logramos, pero bueno, para nosotros es muy importante escuchar esto. Tantas cosas que están pasando en esta canción, Andrés, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos un poquito lo que hablábamos, ¿no? Una mezcla de cosas, ¿verdad? Por un lado, folclor, por un lado, el rock progresivo, que ya había entrado yo en ese minuto en el rock progresivo, y por otro lado, la compañía de Alejaica, ¿verdad? De los hermanos Marchand, fabulosos. Porque Andrés y Ernesto se parten como un dúo folk, ¿no? Andrés y Ernesto, que nacen en San Antonio, ¿verdad? Tú eres de San Antonio. En la calle Mauricio Mena. Hombre de puerto, vamos a hablar del puerto, ¿no? Pero Mauricio Mena con Ernesto López, ¿verdad? Y le damos un año en distintos escenarios, mucho tocando en peñas, folclórica, porque recordemos que estamos hablando 78, 79, no había escena, y la escena era clandestina, y por tanto era muy complejo tener un espacio para tocar. Y con Ernesto logramos tener una pequeña visibilización en un pequeño circuito, y logramos venir a Santiago para esa época venir a Santiago era como ir de aquí hoy a Nueva York, ¿no? Para nosotros era lo mismo. Y con Ernesto vinimos a Santiago y tuvimos mucha suerte dentro del mundo del rock que nos acogió, con espacios para presentarnos. No entramos en el mundo del canto nuevo, que perfectamente también podríamos haber entrado ahí con Chonquinilo, Eduardo Peralta, etc. Entramos en el espacio del mundo rockero, por eso es que nos quedamos ahí. Y al año siguiente, eso fue 79, y al año siguiente, 80, se incorpora Alex Jai Caló, hermano Marchand, fabuloso, Carlos, bajista extraordinario, Jaime, guitarrista fabuloso, Ulissen Gendelman en la batería, quien falleció. Y con ellos conformamos, ellos tocaban jazz fusión, y cuando yo los vi por primera vez dije, me gustaría tocar con esta banda porque pensaba que íbamos a hacer una muy buena mixtura, y para mí la mixtura era entre, por poner ejemplos, entre Los Jaivas y King Crimson, entre Congreso y Alberto Gismonti, y eso era lo que merodeaba a mi cabeza, de manera rock and rollera, pero con nuestra visión. Por eso es que esta canción, soy un sueño que se transformó en ese periodo, en un himno. Mucha gente todavía me lo pide, yo ya lo toco, pero se transformó en un himno, porque primero eran siete minutos y medio, nunca habíamos, no iban a tocar en la radio, ¿verdad? No era nuestra aspiración la radio, estamos muy lejos de nosotros. Sin embargo, esa canción y otras se transformaron en himnos que fueron himnos de tribu, para mí es lo más hermoso, más que el Lola Palusa. Si yo lo quiero comparar hoy día, cuando tocábamos en las poblaciones, que tocábamos en muchas poblaciones, en plena dictadura, eran momentos tan profundos, de encuentro con la gente, el rock and roll del barrio, y eso era Andrés Ernesto y Alejaica. Andrés, tengo guardada aquí una cita de tu libro Mano Izquierda, que aparece en septiembre, y que me pareció muy interesante para el carácter de esta conversación. Dice, la transformación de lo imposible, casi siempre se observa como un acto milagroso y perteneciente al mundo de lo divino, religioso o lo místico, pero quienes han practicado el ejercicio de la transformación a través de la música u otra manifestación del arte en su propia vida, saben que cualquier logro fuera de lo normal implica un trabajo y una dedicación extraordinaria. Y eso hay algo que marca tu carrera, Andrés Godoy, es la transformación. Hay algo que tú nos estabas mencionando al pasar, pero que yo creo que es sumamente importante, que es que a ti rara vez se te puede encontrar tocando tu repito antiguo, tú siempre vas hacia adelante. Es que pasa cuando uno ve que el río pasa y tú vuelves al año siguiente o a los días siguientes a ver ese río, no es el mismo río, porque es otra agua. Cuando pasa el viento pasa exactamente lo mismo. Tú crees que es el mismo viento y no es el mismo viento y con los seres humanos lo mismo. Por nosotros pasan distintas emociones y distintos pensamientos y uno puede quedarse estancado, por supuesto, creo yo, o uno puede tener, tomar el inmenso desafío que la propia vida te pone delante, que es, me voy a poner en riesgo y voy a intentar conocer y hacer de mi trabajo musical algo que no se quede estancado, que no quede en el fango, ¿verdad? Para mí, ¿no? Y por tanto, claro, en mi historia musical tú te vas a encontrar con muchos periodos, ¿verdad? Distintos, desde el cantautor con guitarra muy simple, muy sencilla, hasta momentos orquestales donde hago piezas instrumentales para orquesta y compongo para orquesta y donde en otro momento soy muy rockero, muy cerca del metal o del rock progresivo y luego derivo al folk o derivo al indie o derivo en este minuto en lo que estoy... Y derivas también en producir, en detectar talento, ¿no? En todo eso. Esa es otra parte de mi vida. Y me gustaría avanzar en esta historia porque tú ves los 80 como protagonista, Andrés Ernesto y Alejaica devienen Andrés Godoy solista. Así es, sí. ¿No? Esto pasa en los 80. Pasan en el 84 que ya viendo que Andrés Ernesto había tocado y Alejaica había tocado techo en Chile por la dictadura porque los medios como siempre, ¿no? No apoyaban la música nacional ni el arte ni a los artistas nacionales entonces yo decidí abrir una brecha y me fui a a Buenos Aires a buscar un un camino junto a un gran amigo periodista que tú lo debas haber conocido Francisco Conejera El gran Pancho Conejera Lo queremos mucho y lo admiramos y lo respetamos Nuestra guía en un momento en que nadie escribía música ahí estaba Pancho Conejera Nosotros amigos muy amigos muy íntimos amigos fuimos buscando los dos caminos y allí en Argentina fui a buscar espacios para la banda y cuando vuelvo vuelvo a decir conseguí 14 conciertos bueno pero los chicos no quisieron y fue el momento para mí clave en que dije ok yo en este minuto termino con o sea me pongo al lado de Andrés Ernesto y la hija con una banda queridísima amada pero yo no quería quedarme en el estancado quería seguir quería seguir tomando el riesgo del artista del artista que se tira sin paracaídas al abismo y aprende a volar para que no te saquen la cresta cuando le respondí a esto mismo en una en Tokio hace tres años atrás en una masterclass una chica de la escuela filarmónica de violín me dice como si yo me pasara un accidente me comentaba creo que renunciaría entonces la pregunta de ella era ¿por qué no lo hiciste? me llamó la atención ¿por qué no renunciaba? porque era lo más fácil lo más obvio lo decía porque porque es interesante creo tomar el desafío del riesgo en plena caída el experimento que hice fue manotear ¿verdad? manotear manotear aletear pero aleteaba con mi alma entonces no me quería quedar estancado con Andrés Ernesto y Alex Jaisca por eso tomé el riesgo y me fui yo solo y terminé tocando con Piero en estadios monumentales terminé tocando con Juan Carlos Aglieto terminé amigo íntimo con Fito con la Fabiana etcétera hice una vida impresionante con esa gente maravillosa que me quiso desde un primer momento pero para mí nunca ha sido importante el espectáculo es prefiero entregar ¿por qué prefiero entregar? porque he recibido mucho lo que soy no soy porque yo soy soy porque lo he recibido y he aprendido a sintetizarlo a entenderlo y lo que uno debería hacer creo yo es devolver eso llego hasta un punto tengo éxito comillas estoy al borde del éxito ok digo nos vemos chao Andrés este pez de colores vistosos que no se puede que no se puede agarrar tú estabas en un espacio donde nadie decía a un lado estaba Santiago en los extremos al otro lado estaba tu multa que no moviliza ahí estabas tú en medio después te conviertes en productor tenemos mucho que hablar esta es la noche de Andrés Godoy El Estado Musical es la noche de ¡Gracias! 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 ¡Es Andrés Gobi! ¡Es la casa! Andrés, por favor, no te quites esa guitarra. Durante la mitad de tu performance te miraba y me acordé de algo que tu me contaste que te pasó en Asia que era cuando este público asiático te mira una canción y después cierra los ojos y se deja llevar por la música. Nosotros estamos acostumbrados que nos dicen aquí en el Estado Musical y nos hemos dado cuenta la cantidad de estudio que ejerce el músico. Nosotros vemos la performance, vemos el show, vemos los discos grabados pero alcanzar una maestría es otra cosa. ¿No? Cuéntanos de qué se trata esta técnica que tú desarrollaste, Andrés, el TATAP. Que no solamente se convirtió en una técnica sino que lo vamos a conversar en la última parte de este programa sino en un método de, no solamente de educación sino de sortear los obstáculos de la vida. ¿No? Cuéntame, ¿qué es el TATAP? El TATAP son varias cosas, ¿no? El TATAP son varias cosas, ¿no? Lo primero, claro, parte como una técnica de guitarra que no sabía que se llamaba TATAP. Es más, quiero ser muy sincero que cuando me accidenté, ¿verdad? Yo era guitarrista antes, a los 14 años, pero no pensaba que podría tener una vida como músico aunque era mi mayor sueño. Por eso que, anteriormente, cuando me preguntabas ¿qué es la guitarra para ti? Yo te respondí, la guitarra es mi casa. Habito, habito en la guitarra. La guitarra me habita. Este mueble cordado que resuena... Es un mueble que tiene un corazón. Es un mueble que tiene un sentido, ¿no? Como decía Víctor Jara. Uno le puede dar el sentido o no, y lo puede dejar colgado, ¿verdad? Pero cuando la guitarra es tu casa, es tu refugio, es el lugar de donde tú creas y habitas. Entonces, desde esa perspectiva, nunca pensé en llegar a ser, después del accidente, músico. Menos aún a tocar guitarra. Porque no había una técnica para... No es que no había. Yo no conocía una técnica para guitarra con una mano. Aprendí, entonces, a darle todo el valor a mi mano izquierda. Entonces, mi cerebro tuve que cambiar porque yo era derecho. Afortunadamente, me hice izquierdo. Realmente izquierdo. Entonces, toda la configuración neuronal tuvo que cambiar en mí. Que técnicamente eres ambidiestro porque haces muchas cosas con esos cinco dedos. Exactamente. Lo que pasa es que después explico lo que sucede con los dedos. Cuando voy comprendiendo, ¿no? De cómo lo puedo hacer. Entonces, al principio, como no tenía cómo hacerlo ni nadie me podía explicar de que si yo podía golpear, podía presionar, ¿verdad? Obtenía un sonido. Pero aún menos nadie me explicaba que si yo con el dedo uno, ¿verdad? Podía hacer eso. Y con el dedo dos y tres podía... Uno, dos, pregunta, respuesta. Y el dedo chico, el dedo... El dedo meñique, ¿verdad? Podía responder, ¿verdad? Entonces hago... Ahora, cada cosa por sí sola es fome. Pero si la pongo en contexto, ¿verdad? Y pongo a colaborar a los dedos. Los pongo a trabajar en conjunto. Mi cuerpo comienza a entender la asociación natural que cada uno de nuestros órganos tiene. El sentido de los ojos, el sentido de los oídos, el sentido de los dedos. Entonces puedo entender que... Podría hacer disociaciones. Entonces, si disocio... Y hago... Hay un trabajo ahí. Tú tienes una orquesta ahí. Justamente. Por eso es que estoy en el fingerstyle. El fingerstyle, el circuito en el que estoy hoy día en el mundo, no en Chile porque no existe, pero en el mundo, incorpora a la guitarra como una orquesta. Entiende a la guitarra como una orquesta. Entonces el tatap, lo que intentó hacer, la solución que me dio el tatap fue entender que yo en mi mano podía seguir soñando con la orquesta. Podía seguir no solo soñando. Porque los sueños, cuando solo son sueños, es fome también. Cuando lo sueño... Tú logras transformar ese sueño en una realidad, en una cuestión concreta, se transforma entonces en realidad, ¿verdad? O sea, el sueño es realidad. No se transformó en millones. No se transformó en cosas que yo no quería. Se transformó en una técnica especial porque cuando tú golpeas, ¿verdad? Golpeas un tambor o cualquier instrumento, tú tienes que tener matices. Tienes que tener control. Entonces yo tengo un control de cada dedo, de cada acción y gestión y coordinación y combinación que los dedos realizan. Estamos hablando del ejercicio que hace el pianista cuando se para la manisquera de la derecha. Exactamente. El baterista cuando utiliza sus cuatro miembros. Bueno, tú aquí estás, has llegado a un ejercicio tal de sofisticación que estás disociando tus dedos de la mano y cada dedo de la mano es un ejecutante distinto que opera por separado y en armonía. Y en armonía y creando ritmo, melodía y armonía a la vez. Entonces son una cosa impensada, ¿no? Entonces yo no lo sabía. Pero lo imposible parece que hay especialidad de la casa en tu caso, ¿no? Es que no lo planteo así. Planteo que tengo un problema, no me voy a quejar. El mundo tiene demasiado sobrequeja. Quiero ver si puedo, yo a mi manera, a mi manera chilena, ¿verdad? A mi manera chilena, a mi manera sanantonina, crecía en un barrio modesto. Si yo puedo encontrar una solución sin ser científico, sin ser un mega intelectual. Y claro, los pescadores, mis amigos, tienen soluciones cuando salen de pesca. Soluciones sencillas, ¿verdad? Para hacer su trabajo. Eso lo aprendí de la gente con la que conviví. Y yo simplemente lo que hice fue tomar esa experiencia y aplicarla a mí. Y por eso es que digo anteriormente, uno es lo que es no porque uno sea el después. Es porque uno ha aprendido de otros. Entonces reconoce al otro. Aprende a reconocer al otro. Yo aprendo a reconocer al otro. Y por eso aquí me debo al otro. Por eso no me interesa el espectáculo. Me interesa devolverle a ese otro eso que me dio. Que no sabe que me lo dio. Que no me sabe que me lo ofreció. Lo que es más increíble. Pero yo sí lo valoro. Y Chile es un país que no valora. Chile es un país que discrimina. Chile es un país que oculta. ¿Verdad? Y de esa perspectiva no quiero ser ese chileno. Batallo día a día por no ser ese chileno. Mala onda. Entonces un poco el TATAP responde a esa lógica, a ese principio. Y después se transforma el TATAP ya no en una técnica solo para guitarra. Porque es como la alquimia. El TATAP me transformó a mí. La técnica de guitarra me transformó a mí como persona. Y comprendí que esta misma aplicación porque al principio nada me salía. Todo sonaba horrible. No quería tocar frente a mis padres, frente a mis hermanos. ¿Para qué? Para dar pena. Porque nadie me iba a decir Andrés tocas mal. Porque el amor de la complacencia hace mucho daño. Y nosotros en Chile somos muy complacentes. Y nos hacemos daño con ese tipo de amor. Me di cuenta que no quería aquello. Por eso trabajaba, trabajaba hasta que logré comprender que haciendo ciertos trabajos todos los días, algún día quizás podría tocar para mí. Y que mi espíritu se sintiera tranquilo y no se sintiera avergonzado frente a un otro. Y que el otro no viniera a aplaudirme porque tocaba con una mano. El TATAP es mi filosofía de hacer y se transformó eso en un método, el método educativo creativo TATAP. Y con ese método educativo creativo TATAP hemos estado realizando un trabajo en un programa que se llama Liberando Talento. Donde visitamos y vemos y trabajamos con niños de SENAME, ex SENAME actual, Mejor Niñez. ¿Verdad? Ese programa Liberando Talento. Pero también con la Fundación TATAP estamos realizando una serie de... Realizamos el año pasado más de 60 charlas de norte a sur en escuelas públicas. En escuelas públicas para más de 4.000 chicos. Y todo el mundo, los profesores, los docentes nos decían ¿por qué no vuelven? Y nos damos cuenta, porque tenemos un método, ¿verdad? El método educativo creativo TATAP, que es tolerancia a la frustración. Soluciona los problemas. Ok. Tenemos en una sala, tenemos a 30 alumnos. ¿A los 30 alumnos les gusta el deporte? ¿A los 30 alumnos les gusta la música? ¿A los 30 alumnos les gusta la biología o la física o la matemática? No. Les gusta por separado. Entonces no podemos tratarlo a todos como saco de papa. Estamos en educación de igualidades. Estamos promoviendo eso en las escuelas. El liberando talento en el programa que te decía también. Por lo mismo, ¿verdad? Porque el TATAP me llevó a entender que esto que tú denominas una filosofía, yo no lo veo como una filosofía, lo veo como un hacer. Un hacer en concreto, una práctica. La cultura sin práctica es solo intelecto. La cultura es práctica. Y tú me querías comentar algo de los trabajadores, porque tiene mucho que ver con esto. Los trabajadores, cuando partimos con la TR, la Asociación de Trabajadores del Rock, mira que cosa más ridícula. ¿Qué nombre? Por eso el nombre se da el 90-91. Nadie pensaba que la cultura era trabajador. El 90-91. ¿Un artista no era trabajador? No, no, no. Y los artistas tampoco se consideraban en ese momento trabajadores. Era como si los trabajadores pertenecieran solo a la CUT. Y los artistas pertenecían a otros... Que el señor que te rompe la calle en la puerta para arreglarte el gas, ¿no? Exacto. Bueno, la pandemia nos puso a nosotros, a los artistas, en la realidad. Son trabajadores, y lo que es peor, no son reconocidos como tal. Por tanto, no tienen ningún valor, ¿verdad? Bueno, en el 90 surge la posibilidad, en el 91, Claudio Gutiérrez y Claudio Narea comenzaron a armar este encuentro de... De Gutiérrez de Alerse. Claro, exactamente. El colaborador de Los Miserables. Así es. Claudio Narea, el emblemático guitarrista de Los Prisioneros, que por supuesto conocemos. Así es, y ellos comienzan con esta idea de realizar un encuentro de músicos, de músicos importantes de la escena. De ese minuto, por supuesto yo no fui llamado a esa primera reunión, naturalmente, no fui llamado. Fui llamado a la segunda reunión, como yo invitaron, porque fallaron, los importantes fallaron. Bueno, hablando de estos Frey... 90, 91, no. Ah, esto ya es Elwin, esto es Elwin todavía. Sí, claro. Elwin, los primeros seis años de Elwin. Y ellos están pensando entonces en la Asociación de Trabajadores de... Perdón, en esta agrupación, en transformarnos nosotros en una agrupación, en una corporación. Y surge el tema de, ¿cómo le vamos a poner? ¿Cómo nos vamos a llamar? Entonces comenzaron a surgir unos nombres así, volados, en fin. Ilumantes, claro. Y por ahí se propuso Asociación de Trabajadores del Rock. Y a mí me pareció que era lo más lógico. Uno, porque implicaba en ese minuto una risotada en la cara frente al sistema. Primero, el sistema nunca va a creer que un rockero es trabajador. Segundo, nunca va a creer el sistema político, ni judicial, ni nadie, va a creer que es capaz de asociarse con otros. Asociación de Trabajadores, además del rock. Los mismos rockeros... ¿Ah, o sea, que los rockeros trabajan así? Claro. Muchos rockeros se negaron al nombre. Mira. Y, afortunadamente, con Claudio, los dos Claudios, Claudio Naria y Claudio Gutiérrez, insistimos en el nombre. Y fue tan... ¿Qué pensabías tú ahí? Que había como una sensación de que les bajaba el pelaje, tal vez. Exactamente. ¿No? Nos bajaba el pelaje. O sea, como que era poco glamoroso, tal vez, ¿no? Es que el rock perdió su esencia. Su esencia revolucionaria, transformadora. ¿Verdad? La que yo había visto en el 62 con los Beatles cuando tenía 9 años, por eso me atrapó. Porque veía que había una fuerza de transformación social. Si bien estaba lo musical, yo veía una transformación social. Y ya en los 90 ya era espectáculo. Ser rockero hoy día es un espectáculo. No puedo entender qué bandas importantes en Chile y afuera de Chile no hagan trabajo social. Que una parte de sus entradas o lo que ganan no lo compartan con escuelas, con hospitales, con abuelos, con niños. Con escuelas pobres. Con escuelas pobres. En Chile es pobre. Aquí hay una pobreza atroz. Lo que estamos viendo por la televisión no es real. Es un cuento. Es una hipnosis. Entonces, yo no quiero hacer eso de nuevo. Y por tanto, tomo mi propio camino. Entonces me transformo en un solitario, si se quiere, ¿no? Con los amigos que están siempre conmigo. Entonces, no entiendo que Metallica, ni las grandes bandas que llenan los Lollapalus, en fin. No hagan donaciones. No hagan encuentros en la población. ¿O qué? ¿O qué? Ándate a hacer rock and roll a tu país, entonces. No vengas a sacarnos la plata a nosotros y te la lleves. Deja algo. Bueno, lo mismo para los músicos chilenos y los artistas nacionales. Exactamente lo mismo. Tiene que ver con la consecuencia. Entonces, a trabajadores del rock, para mí tenía consecuencias. Bueno, eso duró dos años y del fracaso, en comillas, fracaso organizativo, surge las escuelas de rock. Otro proyecto inmenso, ¿verdad? Que tuve la suerte de dirigir durante doce años, aproximadamente. Pero fue porque lo vi eso en Argentina. Lo vi en lo que te contaba anteriormente, entre el 84 y el 87. Veía que Espineta, por ejemplo, o Jeco, o qué sé yo, o Baglieto, de pronto estaban en una calle X, en un escenario X, en cualquier calle X de Buenos Aires, gratis para la gente. Y antes de ellos tocaban músicos emergentes. Yo me preguntaba, ¿pero qué es esto? ¿Quién lo produce? Lo producía la municipalidad. Entonces pensé, ah, el Estado podría eventualmente esponsorear. Y no necesariamente, porque tendría que esponsorear una cerveza, una marca de jeans, una marca... Y cuando tú haces eso, quedas atrapado a esa empresa. Entonces, cuando regresa la democracia, cuando termina el proceso de la Asociación de Trabajadores del Roque, y nosotros habíamos crecido, entonces armamos este proyecto con Claudio Narea, Tito Escarate y Pato González. Y que tienen por objeto visitar a las poblaciones que nadie visitaba. Conchalí, La Pintana, Buin, etc. Y no solamente compartir conocimientos, sino detectar. Detectar. ¿Y qué hacíamos? Había una convocatoria. Solo en ese minuto surge la información de que, por ejemplo, cuando hacíamos una convocatoria en Conchalí, aparecen 250 agrupaciones, 250, solo en Conchalí. Entonces, tú te das cuenta que el país estaba pisoteado. ¿Qué querían esas 250 agrupaciones? Querían ser escuchados. Antes de hacer la industria. Antes de hacer la carrera. Ni siquiera podríamos pensar en música independiente. Nosotros veíamos música independiente como el grunge, pero el grunge que es contratado con estas multinacionales. Tú estás hablando de un momento, porque ahora, prácticamente toda la música es independiente con excepciones. Pero hay una visión ahí de que es necesario no depender de este engranaje industrial. Y que nos dimos cuenta también con la pandemia. Yo siempre cito al maestro Henry Insunza, un profe, que nos dijo, antes de la pandemia pensábamos que la institucionalidad cultural era precaria. Después de la pandemia nos dimos cuenta que era inexistente. Inexistente, absolutamente. O sea, bueno, la pandemia para los artistas es un gran llamado de atención. Primero, a darnos cuenta que estamos totalmente fragmentados. Por tanto, el trabajo realizado por la dictadura, primero. Y luego, por las democracias donde insisten en el neoliberalismo, nos meten a nosotros esta fragmentación. O sea, no creer de que... Muéstrame las cifras. Claro, las cifras. O sea, tú tienes 10, no tú tienes 7. Y está segmentado y focalizado, ¿verdad? Entonces, y bien segmentado. Entonces, tú vas a otros lados y te encuentras que hay mundos que se integran los unos a los otros y se apoyan. Bueno, y la pandemia nos puso en nuestro lugar. O sea, sin apoyos, sin espacios, que lo que tenemos, tenemos estas cosas. Tenemos estas cámaras, tenemos un desarrollo, tenemos un progreso sin duda. Pero nosotros los seres humanos estamos vacíos. Tan vacíos estamos que no nos damos cuenta de ese vacío. ¿Qué pasa? Porque pasamos por alto el proceso y queremos el resultado, ¿no? Queremos el resultado, pero nuestro, ególatra, sin mirar la naturaleza. Y hoy día la naturaleza nos está diciendo, chiquillos, ustedes ya fueron. De ahora en adelante, en los próximos 15, 20 años, voy a ser yo. Y vamos a ver lo que va a ocurrir. La comunidad, ¿verdad? En este caso, para nosotros, quienes estamos trabajando en esto, el TATAP, como método educativo creativo, tiene un sentido de reciprocidad. En la noche del maestro Andrés Godoy, en Estado Musical. Estamos en esta conversación que se ha vuelto no solamente intensa, sino que se ha vuelto bien profunda. Andrés, y tenemos esta semblanza del guitarrista, que estudia años para generar una técnica propia, que después hace una carrera solista, que después produce, que después tiene esta visión de que los trabajadores del rock y las trabajadoras del rock tienen que tener una organización, por así decirlo. Pero después de eso, tú entras en la maestría, giras por el mundo actualmente, ¿no? Bueno, por la pandemia, obviamente, hemos tenido una pausa, pero tú has seguido, en todo caso, activo a través de los medios telemáticos. ¿En qué estás ahora, Andrés Godoy, a tus 68 años y con toda esta carrera tremenda? ¿En qué estoy? Estoy en este minuto, la semana pasada, tomé la decisión de grabar un nuevo disco, ¿ya? Grabé 16 piezas, y tomé esa decisión durísima, venía ahí postergándolo, pero tomé la decisión porque, honestamente, pienso que tal vez en 2, 3 o 4 años más no sea capaz físicamente de tocar esas canciones. Por tanto, debo tomar la despedida desde ya. Imagínate, tomar la despedida de algo que amas, de algo que has construido, y despedirte conscientemente. Entonces, estoy pensando en todo aquello. Entonces, grabé en el Santuario Ausónico, un estudio maravilloso. Grabé este disco que lo vamos a publicar a fines de junio, la primera semana de julio, pero va a ser digital. Es decir, no lo vas a encontrar en Spotify porque no creo en Spotify, no creo en las plataformas. Solamente se puede encontrar en Spotify, solamente hay un disco tuyo que es una especie de recopilación. Éxitos que no fueron, lo pusiste con tu habitual sarcasmo, Andrés Roy, ¿no? Es porque no fueron ningún éxito. Fue un éxito para los amigos. Bueno, yo ahí le recomiendo mucho Pajar Sol, que debe ser probablemente mi canción favorita de tu repertorio. Tú tienes muchas, pero a mí Pajar Sol me impactó mucho y le puse ojo también a La Risa o El Cent, que me gustaría que contaras cómo se origina este disco que es, si no me equivoco, del año 2006. Porque es un momento que me parece muy mágico. ¿Por qué se llama La Risa o El Cent ese disco y esa canción? Tenía las canciones compuestas, digamos, casi todas, pero estaba en esa canción que no tenía texto, pero sí tenía la música y tenía la melodía y cada día venía a visitar la canción en mi home studio pequeño y no le encontraba la vuelta a la tuerca en el fondo, ¿no? La Risa o El Cent, S-E-N-D, de enviar, ¿no? La Risa o El Cent. Algunos entendían como La Risa o El Cent, Z-E-N, como la filosofía era el hindú, ¿no? De la templanza absoluta, ¿no? De la templanza absoluta, ¿no? Donde estaba en ese sistema porque tenía que responder rápido unos mails que me habían llegado y tenía que rápido responder. Ya estaba en eso y pensé, ¡oh! Viene mi nieto, voy a tener que atenderlo. un poco pensé, ¡qué lata! Mira, mira lo que pensé. Estaba como en eso, me doy vuelta y entra Cochi, sonriendo. Con su sonrisa porque teníamos una relación muy linda, muy profunda. Y me quedé en ese espacio. Y se me ocurrió ahí, ese in-between, que era o el mundo o el momento, ¿no? Exacto. La risa, o me quedo entre la risa del niño, ¿verdad? O en vivo. Y dije, mundo a la mierda. Esto es lo importante. Me quedé con la risa. Entonces, claro, fue una opción íntima, personal, pero fue importante porque construyó ese disco, se llama así el disco, La risa del Sente, que fue la bisagra que me pone en el circuito posteriormente de Fingerstyle. Y en lo que estoy ahora, mira lo que pasa ahora. También aparece otro nieto, que también tiene, recién acaba de cumplir tres años. Mateo se llama. Entonces, el disco tiene una canción que se llama Canción para Mateo. Tu sinergia con la energía nueva es permanente. Y siempre está, cruza toda tu carrera, ¿no? La cruza y cada vez que me pongo, como dicen los españoles gilipollas, aparece un niño brillante. Y ahí está la verdad. Que me enrola. Y me dice, viejo, atina. Y lo que hay que hacer es entender esa energía. Bueno, y estoy haciendo este disco ahora, como te digo, va a ser publicado en junio o julio. Va a ser publicado y va a ser solo posible tenerlo a través de un contacto personal. Piensa en los malls y piensa en el kiosco. Entonces, yo tengo mi propio kiosco. Tengo un kiosco. Mi kiosco. Solo en mi kiosco pueden encontrar lo que... Pero paralelamente a eso, estoy terminando un segundo libro. Viene brutal. Que citamos un rato Mano Izquierda. Cuéntame, ¿qué es Mano Izquierda? Mano Izquierda. Mano Izquierda es un compilado de 14 canciones, ¿verdad? Que vienen partituradas. Partituradas. Pero además cada pieza instrumental viene con un poema que la relata. Y tiene aproximadamente unos 8 capítulos de diversos tópicos. Por ejemplo... Ensayo. Podría decirse. Un poquito mirándose allá. Ensayo, memoria, crónica. Vienen, justamente, crónicas de viaje. Vienen puntos de vista de sociedad. Vienen ciertas conceptualizaciones que hago que son... Considero que son muy interesantes. Por ejemplo, música y discapacidad. Creo que es interesante observar. No me quiero adelantar a ello, pero... Solo le quiero decir que si los que no conocen a Joni Mitchell creen que Joni Mitchell era una persona normal. No, era una discapacitada. Tú me contabas que tuvo polio y que eso marcó su manera de tocar. Es decir, sin la polio, Joni Mitchell no llegaba a ser la reina de las afinaciones traspuestas o abiertas. Por ejemplo, sin que Pat Martino haya perdido el 90% de su capacidad cerebral y haya perdido un jazzista que ganó tres Grammys, por lo menos y reconocido por todos como uno de los guitarristas más importantes de la última etapa de estas últimas décadas, falla la operación que le hacen a su cerebro y pierde entonces el 90% o el 95% de su memoria y no recuerda nada y se recupera a los ocho años tocando y tiene que volver a aprender sus propias canciones. Entonces digo, música y discapacidad. ¿Cuánta flexibilidad? ¿Cuánta neuroplasticidad tiene nuestro cerebro para rejuvenirse, para recuperarse? Beethoven. ¿Para qué vamos a hablar de Beethoven? Sordo a su mejor... en plena sordera hizo su mejor joven. Y su mejor momento escribiendo con vibraciones, ¿no? Y así, Evelyn Glenn, se puede poner muchos ejemplos. Y hay otros capítulos que son muy interesantes acerca de precisamente un poco lo que hablábamos. Ser artista en Chile. ¿Qué significa ser artista en Chile? Significa ser maestro en el abandono, gurú en el olvido, gerente en el fracaso, máster en que nadie te pesque, en realidad. Y ahí desarrolla entonces una idea y la necesidad de que los artistas... Entonces debemos reconsiderar nuestra acción, ¿verdad? Para transformar esa acción en una acción política. Esa acción política nosotros la estamos desarrollando en un concepto que se llama milenio del arte. Ya no creemos más, John, y varios más no creemos más, ¿verdad? Que esto debe continuar así. No podemos seguir pensando que los economistas van a tener soluciones para nosotros. No podemos pensar que los abogados, los sociólogos, van a tener... Ellos tienen opiniones fracasadas. Se nota. En Sudamérica hay 250 millones de niños pobres, bajo la línea de la pobreza. 250 millones de niños. ¿Quién se hace responsable de eso? No puede seguir eso. Entonces tiene que haber un cambio. Y para mí el cambio es que el arte entonces tiene que jugar un papel fundamental en esto. Porque cuando el arte entonces se hace presente en la vida de las personas, tu configuración cerebral cambia completamente, radicalmente. Y con eso, otro gallo cantaría. Y eso es lo que espero, en realidad. Y estamos trabajando con una agencia también que marca Chile, se llama, que nos está apoyando a difundirnos en Sudamérica y en el mundo. En este set no huele una mosca, lecciones de vida, la guitarra tiene sentido y razón. Decía Víctor Jarey, creo que tú lo encarnas muy bien. Te quiero dar un aplauso, Andrés. Jarey, sé que nos vas a regalar para irnos algo de tu música nueva. Pero especialmente te agradezco esta conversación que nos ha calado en el alma, porque llegar a esta profundidad en televisión no es fácil. Agradecerte a ti, a todos los chicos del set, al canal, que se ha jugado una carta increíble. Y solo quiero terminar con una canción que se llama Pequeño Orión. La escribí hace varios años atrás. Dirigí a una niña que se llama Malala Yousafzai. Malala Yousafzai es una chica pakistaní que fue atacada por un grupo talibán, teniendo 11 años, porque es una líder en las niñas, para obtener educación para las niñas. Por ende, le canto a esta Pequeño Orión, para que ella con su luz nos ilumine permanentemente. Nos quedamos con la música de Andrés Gómez y esto ha sido Estado Musical. Muchas gracias. Pequeño Orión Sueñas viajar a una ciudad que no te dispare. Un tibio sol vino por ti, solo encontró llantos de un pueblo. Sola en el bosque vas caminando, sombra de tu propia luz. El viento sabe de tus deseos y sopla a tu favor. Pequeño Orión Y tú vas por ahí, tejiendo redes arcoiris. Abriendo portales que el poder oculta, con metafísica de maleantes. Sola en el bosque vas caminando, sombra de tu propia luz. El viento sabe de tus deseos y sopla a tu favor. Tu fuerza enciende la esperanza. No existe hija de la guerra. No existe hija de la guerra. Sonrisa y fuego, la geometría de tu existencia. Sonrisa y fuego, la geometría de tu propia luz. Sonrisa y cuecas...